Vengo de la piscina y hoy he tenido un incidente, bueno, ha sido una anécdota curiosa de estas. De repente una señora sale del agua de bañarse y lo típico, pues te vas a la ducha a quitarte el cloro y de repente se ha quedado con la ruleta, con el bando de la ducha y ha empezado a salir algo por todos los lados, parecía un géiser. Se ha roto la ducha. La señora mayor, conocida mía, pues asustada intentando meter el pomo del bando, pero aquello salía tanta presión de agua que no había por dónde pararlo. Menudo aspersor. Bueno, pues he ido yo primero en un momento, creo que he sido de las primeras personas que, porque estaba cerca de ella, he tumbado, tomando el sol y he sido la primera persona en percatarme y he ido a decirle, oye a la socorrista, 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 que aún me hagan la taquillera a de mantenimiento porque y la socorrista todo corriendo y hemos ido un chico y yo a intentar, pero claro, aquí yo había una presión de agua impresionante. Pero bueno, enseguida, no han pasado diez minutos, que ha venido ya y han cerrado el agua, han desmontado la ducha, la han inhabilitado porque no podían repararla. Y bueno, la anécdota graciosa de la jornada, ¿no? Toda terminada, pues no ha pasado nada, ¿no? Bueno, que parecía un hyzer aquello y nos hemos duchado un poco más de lo normal porque me han dado agua por todos los lados, pero... Bueno, os recomiendo que vengáis a las piscinas de Castro Galón porque tenemos unas piscinas cojonudas y... Es un sitio donde estar tranquilo, al sol, sin mucha gente, tenemos unas instalaciones muy guapas y bueno, pues esto, oye, en cualquier sitio puede pasar.